Antes Alberto, vamos a hacer una corrección, ya que le estaban llamando recién al Toto, nosotros dijimos que Carlos Laje tomaba Miramar Misiones, nos dicen a través del Toto que es el Tola Julio César Antunes. Perfecto, Antunes entonces, técnico de Miramar, mucho éxito para él. Ya ahora sí, imágenes en el aire y aquí están las opiniones. Señores, esto pasó el martes pasado en un horario raro, un día de semana. Primero quiero decir esto, sumo el horario raro, la olímpica vacía y la suspensión del homenaje que hoy iba a ser, o el festejo que iba a ser el Peñarol, a que estamos hackeados por la delincuencia, ¿no? O sea, la delincuencia decide a qué hora se juega los partidos, qué tribuna se habilita e incluso que no se jueguen. No, pero además se jugó a una hora y que ellos van porque no trabajan igual. La mayoría de los que arman los líos, entonces no pudieron ir los que van siempre. Y por si todo esto fuera poco, este homenaje, este festejo no se pudo realizar. En definitiva, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer en una sociedad que se defiende es hacer todo lo contrario. Es decir, hacer la vida normal para que los discuentes sepan que no van a ganar. Vamos a hablar de todos los temas de violencia de pies después. Metámonos en el partido, Toto. Un partido chato desde el punto de vista futbolístico, pero había mucho en juego, ¿no? Hasta ese momento Nacional no había llegado. Viene ese córner, después del tiro de Regueiro, y acá el gol. 34 minutos. Primera llegada Nacional, jugada de pelota quieta. Córner desde la izquierda, Matute Morales. Hay una desinteligencia ahí entre Sosa y Arevalo Ríos. Sí, la logra peinar a Arevalo en vez de sacarla, ¿no? Sí. Y le desacomoda el arquero. Tal vez haya gritado Sosa que la ve y no lo dio arriba, ¿no? No sé. Lo que sé es que... Qué bien cabecear el embok para asegurar, ¿no? Muy bien el embok. Hacia abajo, como hay que cabecear. Y logra el tanto para Nacional. Y ahí cambia el partido, porque a partir de ese momento Nacional, que no había llegado, comienza a llegar sobre todo a través de Regueiro, ¿no? Y aparte, Toto, con ese gol Nacional, empardaba la serie final. Claro. En ese momento iban a largue, ¿no? Y, bueno, hubo allí unos minutos en los que pareció que Pegarol estaba acusando. Es la verdad. Incluso tarjeta amarilla de Albín, que no podía con Regueiro. Pero Regueiro no aprovechó eso, ¿no? Era el gran filón. Esto para mí... Y acá viene este gol. Era el peor momento de Pegarol, ¿no? Una gran jugada de Orteman, después de un error de salida de Núñez, que creo que debe haber sido de lo mejor de Nacional. El pase de Orteman pudo ser para Martuchero. Martín Hucho. Martín Hucho. Y finalmente... Definió como un nuevo goleador. Definió una definición magnífica. Bueno, primero le gana la posición a Varela, a un hombre veterano. Y aguanta el choque con Varela. Aguanta el choque y le gana la posición a Varela, ¿no? Y después define muy bien. De Diego ahí reponer a Aguirre Garay como volante. No, no, no es sorpresa. En la selección juvenil lo podría escuchar eso. Peñarol, dígame cuánto partido jugó de volante en todo el campeonato. No, Peñarol no. Vamos a ubicarlo. ¿Jugó cuánto partido? ¿15? ¿16, 17 en la final? ¿Jugó siempre en lateral derecho? Claro, pero... ¿Y al país de un movimiento que se da? No, no, no. Pero la explicación que da, Alfredo, es que en la selección juvenil, cada vez que no podía jugar Urreta Vizcaya, jugaba de volante a Aguirre Garay. Incluso en los sudamericanos jugó partidos de volante derecho y en el Mundial llegó a jugar algún partido también. Está bien, Toto, pero lo que voy es que en todo el torneo, que tiene una muy buena ocasión mañana, nunca jugó de 8. Y yo creo que hasta que no lo explica Aguirre, nadie la tenía que iba a jugar a Aguirre Garay de 8. Y sin embargo juega de 8 y lo hace muy bien al punto tan que... Nuestro compañero Fabián Bertolini me dijo el día antes del partido, yo creo que va a jugar de 8 porque en la selección juvenil yo le dije sí, en la selección juvenil lo hizo. O sea que el día antes ya Bertolini decía que iba a jugar a Aguirre Garay de 8. Fue un ancierto porque fue de las mejores figuras de la cancha. Yo creo que para mí el mejor jugador del pecarol fue Orte Má. Estoy a jugar. Pero no solo... Yo creo que fue una pieza clave en el campeonato. Sí, yo no lo voy a hablar, yo lo dijimos. En el campeonato lo dijimos a él y a Arevalo. Pero para mí el mejor de pegar un jugador, tema en el otro día, muy bien Sosa, también en el segundo tiempo con algunas tapadas muy importantes. Lo vi a Guillermo Rodríguez muy firme. Ahora ustedes vieron que Aguirre Garay hace el gol. Y Aguirre Garay, bien. Lejísimo de la posición de él. Sí. Porque no era ni como 4 ni como 8. No era como 10 en diagonal. Volante izquierda. Qué rapidez y bien definida, ¿no? Muy bien definida. Controla con derecha. Primero aguanta el choque de Varela, que cae Varela. Acomoda con derecha y define con izquierda. Normalmente era un choque entre un hombre maduro, experimentado, y un joven, que cae ese joven, ¿no? Pero también hay que decirlo, después Nacional, después del 1-1 Nacional se va con todo. Erra un gol Martinucho que yo me gustaría ver qué vino usted. Para mí fue penal. Para mí fue penal, no tengo ninguna duda. Para mí hubo dos penales en el partido, ninguno de los dos cobraba uno, de Albín a Regueiro. Pero Regueiro estaba tan preocupado porque le sacaran tarjeta a Albín, que cuando cae en el penal lo único que pide es tarjeta al árbitro. En vez de pedir penal. Desde el suelo, en lugar de pedir penal. Pero y la jugada... Y después es penal de Muñoz contra él. Para ustedes no fue penal. Digo, mal definido igual. Sí, sí. Pero muy mal definido. Seguro. Se tira, se tira. Se tira, se tira.